Estamos en Semáforo Naranja, protégete y proteja a los demás. Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Buenas tardes, agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa que ofrece el maestro Ulises Lara López, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien hace uso de la palabra. Antes les comento que tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Ahora tiene la palabra el maestro Ulises Lara López. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan a través de esta transmisión virtual. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas, una de ellas de origen extranjero en el pueblo Magdalena Petlacalco, en la alcaldía de Tlalpan, las primeras indagatorias permiten establecer que, hasta el momento, no se cuenta con indicios de que los hechos tengan relación con los delitos de secuestro, extorsión o cobro de piso. Asimismo, los trabajos de gabinete y campo llevados a cabo hasta ahora, apuntan a que los hechos que derivaron en su muerte posiblemente ocurrieron al sur de la Ciudad de México y podrán estar relacionados con la actividad laboral que ambas personas, quienes, de acuerdo a los primeros testimonios, eran socios comerciales. Desde el momento en que se reportó la desaparición de ambas personas, la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas puso en marcha los protocolos de búsqueda, además de la emisión de los fotovolantes respectivos, y se ha mantenido en contacto tanto con las familias de las víctimas, así como las autoridades de la Embajada de Francia en México. Para el reconocimiento de los cuerpos, la Fiscalía de Investigación Estratégica del Delito de Homicidio agilizó la entrega de los mismos, previo contacto con personas cercanas al ciudadano extranjero, así como con familiares directos del ciudadano mexicano, a quienes se ha atendido con células de atención a víctimas de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y de Atención a Víctimas. Personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, en específico especialistas en criminalística, fotografía y química, trabajan en elaboración de los dictámenes correspondientes que nos permiten fortalecer aún más las indagatorias. Las primeras labores de gabinete y de campo han llevado a la búsqueda de testigos, localización y ubicación de videocámaras, tanto públicas como privadas, aspectos que sin duda han permitido establecer líneas concretas de investigación. La Fiscalía reitera su compromiso para realizar una exhaustiva y amplia investigación con todas las capacidades institucionales, al tiempo en que lamenta profundamente el hecho y extiende sus condolencias a las familias de las víctimas. Esta institución reitera que el combate a la impunidad es un pilar fundamental en la erradicación de la violencia. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales institucionales oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como Arroba Fiscalía CDMX, y en YouTube como Fiscalía CDMX.